Aguas Caen de mi capricho en Tabatinga de dos Aguas viene de Pesevereras Alemania en Tenjo su montador Fabián Camilo Cosio Número 7 exclusivo de dos Aguas y se declara como mejor criador y mejor expositor en la modalidad de la trocha y el galope de la Pérez Poyenequina Grado B de Pensilvania 2022 Criadero El Hasbín Natural Veterinary Los mejores suplementos alimenticios para sus animales Con Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo Saludamos también a Laura Sánchez que se conecta a esta hora a la transmisión a través del Facebook de la Alcaldía Municipal Número 7 exclusivo de dos Aguas 80 Tabatinga de dos Aguas Abuelo Materno Consuel de Gran Dinastía de la Realidad de Quiradero Candi Quiradero de la Realidad 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 de